Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva etapa, a una nueva temporada de Vindictas, agendas culturales, enfocado en el abordaje de la personalidad de mujeres que intervinieron en nuestro ambiente cultural a lo largo del siglo pasado a la fecha. En las galerías, las exposiciones, los museos, el coleccionismo de arte, fundando nuevas instituciones culturales, estaremos hablando de estas mujeres en la temporada Vindictas, agendas culturales. Comenzamos. La galerista Inés Amor se concentró en el mercado primario en la venta inicial de un objeto artístico desconocido, sin circulación previa en el medio cultural, y que se obtiene mediante convenios con el creador plástico. Los jóvenes creadores estaban pasando por un periodo de construcción de su identidad artística y allí el apoyo de la galerista era fundamental. Así, Inés Amor se desempeñó como comerciante experta en manejo de riesgos y se constituyó en figura de autoridad, capaz de influir en la plástica contemporánea, de participar en la confección de una historia hegemónica del arte nacional. De esta forma, durante buena parte del siglo XX, la Galería de Arte Mexicano se distinguió por moldear el gusto dominante de la sociedad mexicana. En 1956, Inés Amor escribió en una carta al pintor Juan Soriano, sin modestia falsa, creo que sigo siendo la que mejor trabaja su galería. Estamos aquí de vuelta en Vindictas, la serie dedicada a mujeres, a gentes culturales que se dedican a, concretamente, a trabajar con asuntos artísticos. En esta ocasión tenemos invitadas de lujo, la maestra Mariana Pérez Amor y la maestra Patricia Ortiz Monasterio, a quienes les doy las gracias por estar aquí acompañándonos. Hablemos de mujeres galeristas en el siglo XX, especializadas en arte moderno. ¿Qué nos puede contar de la Galería de Inés Amor? Bueno, la galería se abre en 1935, que para la época y el momento, pues fue la primera galería como tal en la Ciudad de México, que fue un acontecimiento bastante increíble, sobre todo porque la abrió una mujer que era Carolina Amor y en esa época, pues que las mujeres trabajaran y que abrieran una galería era bastante increíble. Y Inés Amor, en el mismo 1935, se incorpora a la galería. Sí, Carolina llama a su hermana Inés para que la ayude porque ella iba a hacer un viaje y Inés llega a la galería y a Carolina la querían mucho los artistas, pero no era una buena vendedora de arte. Y en cambio llega Inés y empieza a vender y, claro, los artistas la empiezan a adorar porque, bueno, es una manera de que la galería pueda sobrevivir al tiempo, ¿no? Y empezó a ser una muy buena vendedora, a llevarse muy bien con los artistas y finalmente se quedó con la galería. Para contextualizar, pensemos que eran épocas donde los artistas generalmente no vivían de su trabajo, no vivían del arte, trabajaban en posiciones dentro de la Secretaría de Educación Pública, daban clases. Exacto, era muy difícil para los artistas sobrevivir de su trabajo artístico. Entonces, cuando llega una mujer muy joven, tenía 23 años, Inés, y empieza a venderles obra y todos se ponen contentísimos porque, bueno, se les abre un panorama que no tenían, no tenían ni siquiera dónde exhibir su obra permanentemente. Y la galería se vuelve un espacio donde no pueden mostrar su obra permanentemente y, además, la pueden vender al público. Y también es una época donde los museos en México están muy poco desarrollados. Se había inaugurado en 1934 el Museo del Palacio de Bellas Artes, pero era la única galería dedicada para el arte moderno en la Ciudad de México oficial. Así que no había muchos lugares donde pudieran existir. No había lugares donde los artistas pudieran exponer su obra. Por eso, bueno, fue tan importante que la galería abriera y pudieran tener exhibiciones cada mes de diferentes artistas, porque en México no había espacios para eso. Los museos en México se hacen mucho tiempo después, ya en los 60s. ¿Qué artistas empezó apoyando la GAM, la Galería de Arte Mexicano? Bueno, si ves la invitación de 1935, es increíble, porque están Diego, Orozco, Siqueiros, Frida, están todos los artistas de México. O Gorman, todos. Digo, no te puedo dar la lista completa, pero son todos los artistas que están conocidos, hoy muy conocidos, pero en esa época, pues los que estaban en el momento que estaban produciendo. Hay otras dos mujeres galeristas, Patricia. Estamos hablando de Lola Álvarez Bravo, que se conoce más en su faceta de fotógrafa que de galerista, y de María Zunzolo, otra mujer muy importante, también conocida más como musa de los artistas, como una promotora cultural, pero no específicamente en su labor de galería. ¿Qué nos puedes decir de ese momento donde estas mujeres están actuando? Era un momento especial en México, como bien lo dice Mariana, por ejemplo, María Zunzolo, ella hace una galería en su casa, en su departamento, y era amiga de todos los artistas. Ella empieza a presentar sus obras, a tratar de venderlos, no era una mujer profesional, de alguna manera se dedica un poco sobre las rodillas a presentar las obras, a venderlas de una manera un tanto desordenada. Y ella nunca estuvo involucrada en las instituciones, cuando Lola Álvarez Bravo sí era una mujer mucho más profesional, más organizada, y paralelamente a su trabajo como galerista y como fotógrafa, trabajó siempre en las instituciones, trabajó en lo que era, me parece que era el departamento de artes plásticas y fotografía. De la Secretaría de Educación Pública que se convirtió en el INBA, y ella trabajó en el INBA hasta 1971, me parece, o sea, era una mujer con una faceta más extendida y además más profesional. Claro. Y su galería duró más tiempo. Estamos hablando entonces de mujeres que hicieron diferentes facetas, cumplieron diferentes funciones, se profesionalizaron, cambiaron, digamos, de actividades, no hicieron siempre lo mismo. Podían hacer muchísimas cosas complejas, a veces contradictorias, estaban siempre en contextos complicados, en un mundo de hombres, hombres artistas, hombres funcionarios de museos, no, están negociando y están tensionando la escena artística mexicana del siglo XX. Si les parece bien, vamos a una cápsula y regresamos. Elena Poniatowska escribía sobre Lola Álvarez Bravo. Me encuentro ante la mujer que he visto en cuadros famosos, de mediana estatura, fina, el cabello corto, gris azuloso, que enmarca una cara bellísima donde la nariz es signo de noble inteligencia. La voz muy armoniosa, más bien grave, que corresponde a sus ademanes, a una sencillez que posee naturalmente. Según la periodista Rosa Castro, en la galería de Lola Álvarez Bravo, pinturas y esculturas embellecen un ambiente apacible y acogedor, por el que la vista puede recrearse a través de sus salones, sus pasillos y su jardín, recibiendo una sensación de equilibrio, quietud y paz. Lola Álvarez Bravo declaró en entrevista, Estoy muy sorprendida, muy contenta de que los jóvenes me llamen y de que escriban cosas sobre mí. Al leerlas me reconcilio conmigo misma. Ser útil cuando menos para que puedan documentarse los investigadores del futuro me fascina. Resulta que he venido nutriéndome del genio de otros y ahora veo que con mi trabajo voy a colaborar un poquito con ellos. Cuando hablamos de galerías, los que trabajamos en museos, en exposiciones, sabemos que hay mucho trabajo detrás de una inauguración. ¿Nos pueden contar algo al respecto? Sí, bueno, claro. Finalmente, hacer una exhibición empieza por visitar a un artista, ver lo que está produciendo y pensar en una probable exposición para un futuro cercano. Y para todo eso se necesita mucho tiempo, mucha energía y hay que promocionar muy bien la exposición, tratar de invitar a la más gente posible para que la vea y sobre todo venderla para que el artista pueda sobrevivir y la galería también. El tema de las relaciones con artistas implica también relaciones con instituciones públicas y privadas, con otras galerías, con mercado de arte internacional, con museos, etc. Claro, para mí el hacer una exposición empieza con una idea que negocias desde luego con el artista, la discutes, hay un guión, hay una idea, hay un trabajo de selección de la obra anterior a hacer la muestra. Hay desde luego, como tú dices, una relación con instituciones, con museos, con grupos de artistas, con otras galerías. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos la galería, tener discusiones con Mariana y con Alejandra, que dirigen ahora la GAM, de la manera en que te relacionas con los artistas. Los artistas son un poco, se convierten en, son tus representados, pero también son tus amigos, a veces hasta medio hijos. Hay que solucionar muchos problemas alrededor de su presencia en las galerías, no del trabajo en el estudio mismo, pero sí de la selección de las obras que deben conformar la exposición. Entonces, hay una especie de mito de cómo es el trabajo en la galería, qué bonito, cuelgas los cuadros, los vendes y ya. Para lograr eso se requiere muchísimo trabajo atrás, hay toda una investigación, hay un archivo que es importantísimo. El archivo de Galería de Arte Mexicano es uno de los archivos más importantes que hay en México. El archivo que nosotros hicimos como Galería OMR también tiene, es una parte de la historia del arte en México. Y a todo, en todo, o sea, el archivo comprende las cartas, los intercambios con los artistas, las listas, los estudios, las críticas, una biblioteca, los coleccionistas. Es esencial y el que no lleva un archivo está un poco perdido, porque finalmente es lo que te sostiene todo lo que haces. Claro, hablando del archivo, por supuesto el archivo de la Galería de Arte Mexicano es impresionante. El de la OMR que también ya se entregó en donación a la UNAM, a Arqueya. Es muy importante decir esto, los archivos de las galerías son fundamentales para nosotros, investigadores, porque ahí está la historia del arte de México. Ahí está, digamos, conformado una selección, un gusto, un deseo social por adquirir esa obra, ¿no? Claro. Que nos da identidad. Por supuesto. Y lo que es muy asombroso de Inés Amor, y eso sí lo debo decir, es que ella empieza un archivo desde 1935 y fotografía en blanco y negro, porque para la época era muy difícil el color, todo lo que pasó por sus manos. Y eso es increíble. Claro. Es un archivo muy bien organizado. Era una mujer que tenía una mente de un orden impresionante. Entonces, pudo llevar su galería a un gran paso porque fue de un orden impresionante. Y una galería también es no solamente presentar exposiciones y venderlas, sino es un lugar de reunión, es un lugar de educación también. O sea, hay una especie de mito de la galería nada más dedicada a vender los comerciantes, lo único que les importa es el dinero, no sé. Pero en realidad es un espacio abierto para todo el público, de lo más inclusivo que hay. Y yo creo que no hay nada más satisfactorio que una gente que llega por primera vez a una galería y tienes una conversación y regresa, eventualmente se puede convertir en una persona, en un cliente de la galería. Pero esa relación que se hace con los visitantes es súper importante. No es el galerista escondido en su oficina, sino el galerista de frente al público y con los artistas. Entonces, es un trabajo muy de, yo diría casi de educación hacia el público. Y sí, porque claro, la galería es la primera que muestra a un artista al público. Y ahí ya empieza una relación maravillosa entre el público que va a ver la exposición, no necesariamente a comprar, pero sí a conocer a un nuevo artista. Muy interesante esta reflexión acerca de todo lo que implica el trabajo interno y la promoción externa de una galería. Si les parece bien, vamos a corte. Seguimos con Mariana Pérez Amor y con Patricia Ortiz Monasterio. Seguimos hablando y me gustaría mucho retomar algo que dijiste Patricia, el maternaje de Inés Amor. Esta relación estrecha, familiar, casi afectiva, por supuesto, pero también intervenida por un asunto profesional, que es la relación entre artista y galerista. Sí, bueno, y en esa época mucho más, porque Inés solía resolverles a los artistas muchísimas cosas, como a un hijo que le ayuda a resolver X, amén de ser, porque son gente muy sensible los artistas. Y finalmente Inés sí se ocupaba de ellos como una mamá preocupada porque pudieran seguir trabajando sin preocupaciones y pudieran seguir pintando y era impresionante todo lo que hacía por ellos. Fue una decisión. Ella decidió trabajar con los artistas, involucrarse afectivamente porque era una mujer muy apasionada. Sin duda alguna, sí, sí, son muy amigas de sus artistas y muy cercanas a sus artistas. Y sin embargo, los hombres galeristas también establecen este tipo de relación de apadrinaje con los artistas. Bueno, yo creo que las galerías, parte de su trabajo es, como dice Mariana, solucionarles a los artistas muchas cosas para que ellos puedan dedicarse a su trabajo de estudio. Desde luego, el mundo ha cambiado, ha evolucionado mucho desde que las galerías participamos en ferias de arte contemporáneo a nivel internacional. Los artistas ya tienen no solamente una galería, sino quizá dos, tres y hasta cuatro galerías, lo cual diluye un poco esa responsabilidad de la galería en cuanto al artista. Los artistas ya tienen un sistema de estudio, ya tienen asistentes. O sea, ha evolucionado mucho eso y por lo tanto la relación se ha vuelto más profesional. Pero yo sí creo que si tú no tienes esa relación de amistad, de cariño, de comprensión con los artistas y no haces clic con ellos, es imposible representarlos. Te debe de interesar la obra, te debe de... Sí, pero debe de haber una aliazón entre el galerista y el artista, porque si no te llevas bien con alguien es dificilísimo representarlo. Sí. Y en el sentido, o sea, sigue habiendo muchas galeristas mujeres, también hay desde luego galeristas hombres, y yo creo que debe de funcionar de la misma manera. No es un asunto de género. No, no lo creo. No lo creo, yo no lo creo, no. Yo creo que tanto los galeristas, hombres como las galeristas mujeres tienen una, una... Sabes, sí ayudar a los artistas en todo lo que se pueda para que se dediquen a hacer su trabajo, ¿no? Y supongo que en estas relaciones interpersonales hay muchos malentendidos, muchos conflictos. Cuando estamos hablando de mitos que hay acerca de las galerías, acerca del mercado, el asunto del dinero, siempre que haya involucramiento de asuntos monetarios, pareciera que hay como una leyenda negra del mercado del arte en México, donde hablamos de gente ávida de obtener ganancias y no preocupada por promocionar el arte mexicano. No, bueno, hay como de todo en el mundo del arte, digamos. Hay gente que pues sí se dedica nada más a pensar, a hacer dinero, pero hay galerías y casi todas las buenas galerías van mucho más allá de eso, ¿no? No solo de ser un buen negocio, porque finalmente es un negocio, pero sí de proteger a sus artistas, de que sus artistas puedan vivir de lo que hacen y las galerías también. Ahora, también dentro de ese mundo de las galerías, pues habrá galerías nada más dedicadas a hacerse ricas, ¿no? Y sin promocionar nada. Pero es una relación la que tiene la galería de apoyo a los artistas en muchos sentidos, de una cosa importantísima es la relación con las instituciones, lograr que los artistas se presenten en museos con otras galerías, que tengan una difusión internacional verdadera y nacional. Entonces, no es solamente, desde luego, el hacer dinero. Y normalmente no te resulta, o por lo menos mi experiencia personal, no es una cuestión con los artistas de conflicto por el dinero. Es más bien la exigencia de tener, de promocionarlos verdaderamente. Muy bien. Interesante tema. ¿Les parece si regresamos a ello después de una cápsula? En 1943, Manuel Rodríguez Lozano escribió que la gama era una de las galerías que podríamos considerar como permanentes y más destacadas en México. En su galería no hay la efectividad comercial que se encuentra en las otras. En cambio, el pintor no se siente defraudado en ella, ni en su arte, ni en sus intereses. A su vez, Inés Amor declaró que María quería llevar una vida un tanto cuanto intelectual, para lo cual se rodeaba de escritores, artistas de teatro y cine, y sobre todo pintores. Fue la época en que ella puso una galería frente al Jardincito Pasteur, junto al Paseo de la Reforma. Allí realizó exposiciones a muchos de los artistas ligados al grupo conocido como Contemporáneos, como María Izquierdo, Juan Soriano, Julio Castellanos, Roberto Montenegro, Jesús Guerrero Galván, y por supuesto, Manuel Rodríguez Lozano, además de Ignacio Asúnsulo, Raúl Anguiano, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Seguimos conversando con Mariana Pérez Amor y Patricia Ortiz Monasterio. Me interesa mucho que nos hablen de su trayectoria, Mariana, en la Galería de Arte Mexicano, desde los años 70, mediados de los años 70, son casi 50 años de trayectoria. Patricia en la OMR, fundada en 1983, así que también estamos hablando de casi 40 años de trayectoria. Bueno, sí han sido muchísimos años, Pati, y yo hemos crecido juntas desde que éramos muy jóvenes hasta llegar aquí, trabajando muchísimo y con muchísimo entusiasmo. Y yo creo que ha sido la razón, nos ha dado un panorama en la vida, yo pienso que tanto a ella como a mí, que nos hizo muy, muy felices y muy contentas de habernos dedicado a esto toda la vida, ¿no? Cuando nosotros empezamos la Galería en 1983, yo me identifico un poco con Mariana, hereda un proyecto que es una cosa muy difícil heredar, ese gran proyecto que ya tenía en ese amor, y llevarlo como lo ha llevado durante 40 años a lo que es ahora la Galería de Arte Mexicano. Es de todo mi respeto y admiración. Nosotros empezamos un poco sobre las rodillas, rodeados de amigos artistas, en un espacio chiquitito empezamos con una galería, un poco aprendiendo en el proceso. Y ha sido un camino súper interesante, ha sido, cada vez nos fuimos profesionalizando más, cada vez entendiendo mejor cómo funcionaba, cómo no pisarnos los pies con otras galerías, con tener el respeto que le debes de tener a lo que cada quien representa, hacerte una personalidad propia, que eso me parece que es muy importante. Tú hablabas hace un momento de cómo seleccionas a unos artistas o cómo hay ciertos artistas que se sienten dejados atrás o a un lado porque tú escoges a otros, pero ese criterio de selección es lo que hace a una galería. El tener una visión que es un ojo informado, es una visión de lo que tú crees que vale la pena. Te puedes equivocar, claro, pero eso es por lo menos tu visión, eso es lo que tú piensas que es lo más interesante de lo que está sucediendo en tu momento. La galería también es una especie de termómetro de tu tiempo, de tu historia, de tu propia visión, y poco a poco vas desarrollando eso y por eso cada galería tiene su propia personalidad, que eso es lo que realmente hace interesante una galería, no ser idéntica a todos los demás. Sí, y es muy interesante que las galerías dentro del hecho cultural, del hecho artístico, son las menos estudiadas en México. La academia se ha enfocado poco en la trayectoria de las galerías, en estudiar las biografías de estas galerías significativas que nos han dado identidad y que han proyectado el arte mexicano a nivel nacional e internacional. Estoy pensando, por ejemplo, hemos trabajado museos, hemos trabajado, por supuesto, artistas, la biografía de los artistas siempre se ha trabajado en la historia del arte en México y en todo el mundo, pero no hemos hablado tanto de las gestoras culturales que hacen posible que la vida de los artistas sea conocida y la obra, sobre todo de los artistas, sea conocida a nivel nacional e internacional. O sea, estamos hablando de gestoras culturales que a veces desde atrás, desde tras bambalinas, desde la trinchera, están haciendo un trabajo que se reconoce poco porque es de gestión, de dirección, de coordinación. Las galeristas no son, digamos, las que ocupan los reflectores en el mundo cultural artístico en todo el mundo. Sí, no, bueno, los galeristas están como detrás de lo que es importante que es el artista, pero están tratando de que ese artista pueda ser conocido por muchísimo público y hay mucho trabajo detrás de eso y ellas, pues, finalmente no son las más importantes. En ese caso son los artistas, ¿no? O la obra. Bueno, la obra de los artistas. Pero también la galería es una especie de filtro. Antes de que los artistas entren a los museos, a las colecciones, es la galería el primer contacto con el público. Los artistas muy jóvenes, la manera en que se dan a conocer a través de las bienales, claro, de los concursos, de ahí pasan a las galerías donde ya pueden presentar un aspecto más amplio de su obra y de ahí, entonces, los museos los toman o las instituciones los toman y los coleccionistas. Entonces, es un primer filtro que hay, ¿verdad? Y este es un primer programa dedicado a agendas culturales dentro de la serie Vindictas, donde estamos hablando de la participación de mujeres que incidieron de manera eficaz, profunda, comprometida en el arte y la cultura mexicanos. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. 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 Gracias.